Correcir basta junto con todos nosotros y nosotras para que Pontevedra y en todos lados determinen las presenuciones, las difamaciones vamos a romper ahora las cadenas como un símbolo de libertad, como un símbolo de liberarnos, por fin Bueno, van a saber, perdonarles una especie de indignación ministerial, digamos pero no puedo dejar de pensar en la comunión que intentamos hacer y para quien yo traté de consagrarme la comunión entre las personas y que estas cintas, estos brazos tomados sean lo que el sueño de Jesús fue siempre, no una humanidad unida, una humanidad solidaria, fraterna para eso creo que estamos acá en este mundo y eso no se regala, sino que se conquista, se lucha y también se abraza, ¿no? Así que hoy es un día de fiesta, es un día de comunión entre tantos sectores, entre tantas caras, entre tantas historias ojalá que estas cadenas anónimas y violentas se conformen en cintas de encuentro y que podamos volver a unir, pero no ya con eslabones, sino con entramados, ¿no? Así que vamos a hacer este gesto, que este gesto sea algo que no termine hoy acá sino que sea perpetuado y que lo podamos mantener y que podamos también ayudarnos unos a otros a no bajar los brazos. Así que, bueno, gracias a todos y rompamos las cadenas de la división, del odio, de la silencio, de la silencio.